Este es un tema muy importante al que no se le presta la suficiente importancia en la optimización hormonal. Se trata de prevenir y eliminar el varicocel, que consiste en venas bloqueadas o semi bloqueadas y insuficiencia venosa, válvulas de las venas que no funcionan correctamente en los testículos. Se sabe que aproximadamente el 20% de los hombres desarrollan esta condición en algún momento de sus vidas. El varicocel son una de las principales causas de bajos niveles de testosterona. Al fin y al cabo, el 95% de esta hormona se fabrica en las gónadas. El varicocel testicular se puede desarrollar debido a lesiones, a estar sentado durante mucho tiempo, mala función vascular o bien por otros factores desconocidos. Sea cual sea la causa, uno de cada cinco hombres lo tiene. Lo más probable es que se desarrolle esta condición en el testículo de la izquierda, ya que las venas tienen un recorrido en forma de lazo por este lado. Puedes estar sufriendo de varicocel testicular si se presentan algunos de los siguientes síntomas. Vena visible o engrandada en el escroto, dolor en el escroto, sensación de pesadez en los testículos, encogimiento de los testículos. Sin embargo, a veces no se presenta ningún síntoma. ¿Cómo curar el varicocel testicular naturalmente? Existe una opción a la cirugía que consiste en la embolización. La embolización del varicocel utiliza la guía por imágenes y un catéter para colocar una pequeña bobina y un líquido embólico en un vaso sanguíneo para desviar el flujo sanguíneo hacia afuera de un varicocel. Es menos invasiva que la cirugía convencional. Puede mejorar las molestias e inflamación, además de mejorar la calidad del esperma. Otra opción es la suplementación con extracto de castaño de indias. Este suplemento contiene aecin, que es un ingrediente eficaz para restaurar el funcionamiento de las válvulas vasculares. Está comprobado científicamente. Voy a proporcionar el enlace de tres estudios en la descripción debajo de este vídeo. Hace poco también un lector de nuestro blog me escribió lo siguiente. Recomiendo evitar cualquier tipo de cirugía ya que se pueden sufrir muchas complicaciones. Padecí de varicocel testicular pero lo traté a tiempo. Empecé a tomar rutócidos de la marca BioRoutine. Contienen extra bioflavonoides y castaño de indias. Me aplicaba calor con un trapo o un baño por la noche alrededor de mis testículos y empecé a llevar unos boxers ajustados pero no incómodos para sostenerlos mejor. Empecé con una dosis de 200 miligramos con los rutócidos y fui incrementándolos hasta 800 miligramos al día en dosis divididas mañana y tarde. Hice lo mismo con el castaño de indias pero tomaba 500 miligramos en dosis divididas. Hacía esto durante un mes y luego lo interrumpía gradualmente durante dos semanas para darle un descanso a mi cuerpo hasta que volví a reanudarlo durante otro mes. En total hice esto durante cuatro meses hasta dejarlo por completo. El varicocel ya se me ha ido. Los rutócidos y el castaño de indias fortalecen las venas y las válvulas responsables de esta condición. Ahora hago un ciclo de dos meses cada año para asegurar que todo marche bien. Y hasta ahora así ha sido. Por último te recomiendo si estás interesado en adquirir estos suplementos que nuestro lector recomienda. Los rutócidos de la marca BioRoutine que contienen extra bioflavonoides. Creo que se pueden conseguir en cualquier tienda o farmacia. Y por último voy a dejar un enlace de un extracto de castaño de indias que recomiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!